Queridos amigos, queridas amigas, sean todos bienvenidos una noche más a Me Encanta Jerez, este espacio en el que a nosotros, a Jerez Directo Televisión, nos gusta hablar sobre nuestra tierra y nos gusta hacerlo compartiendo este pequeño espacio, este pequeño tiempo, este ratito por las noches con todos ustedes, como solemos hacer cada martes y cada jueves. Así que vamos a comenzar una semana más Me Encanta Jerez porque les tenemos preparadas muchas sorpresas. Así que, como siempre les decimos, pónganse cómodos, cojan una cervecita, un refresquito que ya a esta hora empiece a hacer un poquito menos de calor, aunque no mucho, pero bueno. Y bueno, lo dicho, prepárense para disfrutar con nosotros porque empezamos una noche más. Me Encanta Jerez. Y como siempre, 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 Jerez, ¡Me Encanta Jerez! Pues, queridos amigos, queridas amigas, comenzamos desde ya una nueva edición de Me Encanta Jerez y como primer invitado de la noche tenemos al delegado de Deportes y Medios Rural, Jesús Alba. Jesús, bienvenido. Buenas noches, Javi. Bueno, este fin de semana que hemos pasado, Jerez ha cogido un gran evento de categoría regional, ¿no? En Andalucía que ha sido el campeonato absoluto de atletismo. Importante. Totalmente, efectivamente. Estamos dentro de esa línea del Gobierno Municipal de traer eventos importantes. Este fin de semana hemos tenido el placer de que Jerez ha cogido el campeonato absoluto de atletismo de Andalucía. Por lo tanto, han venido muchos atletas de toda Andalucía y la verdad que muy contentos todos y la verdad que estamos muy contentos con la aceptación que ha tenido y cómo está sentando lo que es la inversión que hemos hecho en el estadio, cómo están acogiendo los deportistas y los atletas de Andalucía y de España cuando vienen a visitar Chapín. Porque, bueno, ya lo dice el presidente de la Federación Española de Atletismo y el presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, que estamos ante uno de los mejores estadios de atletismo de España por las condiciones que tiene y por la inversión que hemos hecho en la renovación de las pistas de atletismo. Por lo tanto, este fin de semana muchos atletas de Andalucía y los mejores atletas de la categoría absoluta han visitado Jerez, han practicado y han competido en Jerez y sobre todo han conocido Jerez a través del deporte. Por lo tanto, estamos muy contentos porque dentro de esta estrategia Play Jerez, esta estrategia de atraer eventos deportivos, estamos consiguiendo posicionar a Jerez dentro del mundo del atletismo como un referente. Claro. Y además, Jesús, es que normalmente cuando hablamos en clave deportiva, hablamos de Jerez, lo primero que se nos viene a la mente quizás sea fútbol y motociclismo, pero el atletismo también tiene un papel importante en nuestra ciudad. Históricamente ha habido muchos clubes desde que se creó el Estadio Chapín y es importante que se vuelva a apostar por ese deporte para que Jerez vuelva a estar en la cumbre, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de que el atletismo es un puntal fundamental en el deporte de Jerez, tuvo su esplendor hace unos 20 años y creamos importante el recuperar otra vez estas instalaciones municipales para que el atletismo jerezano pues vuelva a ese esplendor que tuvo hace 20 años y que, bueno, pues hace más de 20 años que no se traía un campeonato de España de atletismo a Jerez. Por lo tanto, estamos ante un momento importante para el atletismo jerezano porque los deportistas de Jerez tienen las mejores instalaciones de España para poder entrenar y para poder competir. Además, estamos trayendo competiciones aquí a Jerez, por lo tanto, nuestros atletas nos tienen que desplazar fuera de Jerez para poder competir. Tienen a su público cerca, a su familia, por lo tanto, estamos ante un momento importante dentro del atletismo y que esto con el paso del tiempo va a ir mejorando porque vamos a seguir invirtiendo en atletismo. Hemos invertido más de un millón de euros en la renovación de las pistas de atletismo del Estadio Municipal de Chapín. Estamos también renovando las pistas del atletismo del Anexo. Actualmente están, ahora mismo, ejecutándose las obras en un par de semanas. Esperemos que pueda estar finalizada y pueda estar otra vez en práctica. Por lo tanto, estamos hablando de más de un millón de euros en instalaciones para los atletas jerezanos y, por lo tanto, estamos poniendo toda nuestra inversión, toda nuestra fuerza en que los atletas jerezanos tengan las mejores instalaciones y que podamos traer las mejores competiciones de atletismo aquí a Jerez, porque al final es lo que trae el turismo, ese turismo deportivo, ese turismo activo, ese turismo familiar, que vienen a Jerez a través del deporte, que se quedan en Jerez, recorren nuestras calles, proban nuestros vinos y se llevan un buen sabor de boca de Jerez. Claro. Es que a raíz de esto que tú comentas, hay muchas formas de promocionar una ciudad. Porque, bueno, siempre pensamos turismo, campañas de tal, de cual, pero a través del deporte también es una forma muy útil y muy eficaz porque implica el desplazamiento de muchas personas. No solo son los deportistas, sino a lo mejor las familias, parejas, amigos que les acompañan y que vienen con ellos. Entonces, al final, son eventos que sirven para construir una ciudad grande realmente, ¿no? Totalmente. Es más, en esta competición que ha tenido este sábado pasado, había unos 500 atletas de toda Andalucía que todos venían con familias, amigos que venían a quedarse a Jerez y pasaron todo el fin de semana en Jerez. Por lo tanto, estamos hablando de que mueve, aparte de lo que es la competición, pues mueve un montante económico importante en lo que es la ciudad, en tanto hoteles, restaurantes, visitas, bodegas. Y también mueve la imagen que da Jerez al exterior porque, al final, cuando alguien viene aquí a hacer deporte y a competir y se lleva un buen sabor de boca, habla bien de Jerez y repite a conocer Jerez. Casualmente, bueno, en esta competición que ha tenido lugar este fin de semana, han venido dos atletas olímpicos que fueron a las olimpiadas de Tokio y se quedaron maravillados con la instalación. Dijeron, mira, estamos ante la mejor instalación que hay ahora mismo de atletismo en España. Y es más, nos pidieron que cuando estuvieran por aquí cerca, el poder acercarse al estadio, a poder entrenar y, bueno, no tenemos las puertas abiertas a estos atletas porque, bueno, esta es su casa. Esta es la casa del atletismo jerezano, pero también de todos los atletas que necesitan, pues, de estas instalaciones para poder entrenar. Por lo tanto, pues la verdad que estamos muy contentos con la aceptación que tuvo y cómo se quedaron los deportistas que vinieron a competir. Y Jesús, me has comentado anteriormente esa inversión de en torno a un millón de euros que se ha realizado en el Estadio Jepin. Una inversión que, imaginamos, ha sido muy bien recibida por el colectivo, por el sector del deporte, porque, bueno, esas pistas del estadio no dispongo exactamente del dato, pero se han llevado años sin tocarse y en unas condiciones... Desde hace 20 años las pistas no se renovaban. Una vida útil de unas pistas de atletismo tienen en torno a unos 10 años, como máximo, pero no estamos hablando de que esas pistas dejaron de estar homologadas y de ser útiles hace ya más de 10 años. Por lo tanto, estamos hablando de que hemos hecho un esfuerzo importante por renovar estas pistas, en torno al millón de euros entre las pistas del estadio y la pista del anexo, que, bueno, que nuestros atletas, pues tienen las mejores instalaciones de España para poder competir, pero también para poder entrenar y prepararse para poder, pues, competir fuera. Por lo tanto, creo que estamos ante una gran horneada de atletas jerezanos y que creo que en los próximos años vamos a ir viendo cómo van saliendo atletas que compiten y, sobre todo, que logran el podio. Esperemos que sí, esperemos que sí, Jesús. Y, bueno, estamos hablando de este campeonato absoluto de Andalucía, de atletismo, pero si nos remontamos un poco hacia atrás podemos comentar diversos eventos que se han celebrado ya en Jerez de categoría nacional, incluso internacional. Podemos hablar de la Supercopa de Fútbol Sala, Supercopa de España, que se celebró aquí. También en otras veces que hemos coincidido hemos comentado y hemos hablado de la Cherry Bay, la Cherry Marathon, una gran cantidad de eventos deportivos que se seguirán celebrando, ¿no? Imagino que de aquí a los próximos meses habrá... La apuesta del gobierno municipal por el deporte es clara y nosotros estamos apostando en tres líneas básicas, que es la de recuperar instalaciones deportivas que estaban cerradas, nuevas instalaciones deportivas y, bueno, mejorar las instalaciones deportivas actuales. Y otra línea que es la de traer eventos deportivos a la ciudad para, como he dicho, ese turismo deportivo, ese turismo familiar que viene a Jerez a través del deporte y que se queda en Jerez. Por lo tanto, estamos en esas cuatro líneas, en la de mejora de las instalaciones deportivas actuales, en la de la remodelación y la apertura de instalaciones que nos encontramos cerradas, en la construcción de nuevas instalaciones deportivas y en esa cuarta pata, que es la del turismo deportivo, en la de traer eventos deportivos a la ciudad. Por lo tanto, estamos ante una apuesta clara del gobierno municipal por el deporte. A principios de año tuvimos aquí la Supercopa de España de Fútbol Sala. Hemos tenido la Cherry Maratón, la Cherry Bike, el Campeonato de España, su 18 de atletismo. Ahora estamos ante el Campeonato de Andalucía, absoluto, de atletismo. Pero además hemos tenido muchos campeonatos de rugby, de balonmano, de pádel. Una amalgama de modalidades deportivas que tenemos aquí en Jerez y que desde el Ayuntamiento de Jerez colaboramos, organizamos y para que estos eventos salgan adelante y sobre todo, como he dicho antes, vengan deportistas y vengan familias a conocer Jerez a través del deporte y creo que lo estamos consiguiendo. Estamos viendo cómo muchas personas, por ejemplo, en el Campeonato de Atletismo de España vinieron más de mil atletas, pues imagínate, entre familia, amigos que vinieron con ellos, pues muchas personas que vienen a visitar Jerez a través del deporte y en esa línea vamos a seguir trabajando porque creo importante que el deporte es vida, es salud y si además nos reporta un plus económico a la ciudad, pues yo creo que es importante. Y además, bueno, una apuesta por el deporte que se lleva a cabo desde el Gobierno Municipal de forma integral porque también vemos desde la Delegación de Infraestructura y Urbanismo que se apuesta por recuperar y poner en valor espacios públicos destinados al deporte, espacios que sean accesibles a toda la ciudadanía que creo que eso es muy importante. Desde el Gobierno Municipal tenemos claro que tenemos que, ya estamos, lo que estamos haciendo son obras de rehabilitación de barrios, tenemos que revitalizar esos barrios y eso pues va como un tema de arreglo de acerao, parques infantiles, pero también pues la remodelación y la renovación de las instalaciones deportivas que tenemos en la zona. En este caso, bueno, pues tenemos una instalación deportiva que está también a punto de acabar, que es la del Polideportivo de Covesa y hemos hecho una inversión importante para remodelar estas pistas deportivas que llevaban pues más de 15 años sin tocarse. Por lo tanto, estamos hablando de que vamos a poner a disposición del barrio, del barrio de Covesa, Los Naranjos y La Plata y de aquella zona, unas pistas polideportivas totalmente renovadas, totalmente equipadas y que van a poder disfrutar estas pistas polideportivas. Muy cerca tenemos al pabellón Ruiz Mateo, un pabellón ceñero y puntero de la ciudad, pero que llevaban también más de 20, 25 años sin tocarse y sin hacerle una inversión importante. Por lo tanto, ahora estamos también acometiendo esta inversión importante de cerca de 500.000 euros en la remodelación de lo que es el pabellón completo, va a ir con pistas de parqué, todo el acristalamiento, los cristales, las ventanas van renovados, todo el tema del techo va también arreglado. Por lo tanto, estamos hablando de que vamos a hacer una inversión importante en el pabellón para que la ciudad tenga también las mejores instalaciones posibles. Estamos invirtiendo en esta zona, pero también estamos trabajando en la apertura, en el último trimestre del año, de la piscina Manuel Mestre en la zona sur, que para nosotros es una prioridad importante, abrir la piscina en la zona sur, una piscina pública de gestión municipal y estamos invirtiendo en que en los próximos meses podamos abrir para que los ciudadanos y ciudadanas de Jerez puedan disfrutar de una piscina cubierta pública, aparte de la que ya tenemos, una piscina pública de gestión municipal para todos los ciudadanos de Jerez. También estamos preparando un proyecto en la Asunción para la remodelación del polideportivo de la Asunción y que la próxima semana verá la luz y ya os haremos partícipe para que lo veáis y los ciudadanos de Jerez también puedan disfrutar de estas magníficas pistas de la Asunción, pero que como también digo, llevan 10 o 15 años sin tocarse y que también les hace falta una remodelación. Así puedo seguir durante varias horas porque bueno, tenemos muchas instalaciones en la ciudad de Jerez, muchas instalaciones que nos han tocado durante muchos años y que de esta buena municipal estamos comprometidos para ir poco a poco con cada una de las instalaciones para ir remodelándolas y ponerlas al servicio de la ciudadanía. Tenemos que hacer barrios accesibles, tenemos que hacer barrios donde la gente pueda hacer deporte en estos barrios, donde puedan tener todos los servicios básicos cerca y sobre todo donde puedan tener instalaciones deportivas adecuadas para poder practicar deporte dentro de esa línea en la que estamos apostando desde el gobierno municipal, de poner al servicio de la ciudadanía, de poner al servicio de los barrios las mejores instalaciones posibles. Pues Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos que toda esta serie de proyectos vayan adelante porque sin duda alguna, bueno, la ciudad de Jerez lo agradece cuando se encuentran esos espacios públicos disponibles y no tiene uno a lo mejor que irse a un gimnasio o alquilar una pista privada, eso siempre se agradece. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí. Pues nada, gracias a ti Javi, un placer. Pues nos despedimos Jesús y a todos nuestros seguidores y seguidoras les pedimos que no se vayan porque nos vamos a ir tan solo unos segundos, les dejamos unos minutos con unos consejos publicitarios y enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 Manuel Alba, 40 años a su servicio desde Jerez de la Frontera. Somos especialistas en hormigones, movimientos de tierra, fabricación y extendido de aglomerado en caliente, ejecución de obras públicas y privadas, así como en el saneamiento y construcción en general. Muchas autopistas, carreteras, calzadas y pistas llevan nuestra firma. Contamos con plantas de hormigón procesado en la zona. Manuel Alba, una empresa de Jerez para toda Andalucía. Jerez de la Frontera. Grupo San Eloy, a su servicio desde 1965. Estaciones de servicio, lavaderos de vehículos, tiendas Carrefour Express, combustibles a domicilio y alquiler de locales comerciales. Nuestra experiencia es sello de garantía en nuestro servicio. Estamos especializados en la venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Desde nuestras estaciones de servicio, venta al por menor de carburantes para el surtido de vehículos, junto a aceites y grasas lubricantes. Grupo San Eloy. La bodeguita ibérica. La bodeguita ibérica. Vinos, cervezas y tapas. Disfrute con nosotros de la auténtica cerveza de bodega Estrella Galicia. En la bodeguita ibérica, contamos con una gran variedad en tapas y raciones, guisos tradicionales de la casa y carnes a la parrilla que podrá degustar en nuestra amplia terraza exterior y salón interior. Calidad, precio y buen servicio nos convierten en el lugar ideal para el encuentro con familiares y amigos. La bodeguita ibérica. El sabor de Jerez. No continúes más sin atender tu situación económica. Estudiamos cada uno de tus contratos bancarios como préstamos, tarjetas e hipotecas. Si estás en registros de morosidad, nos encargamos de darte de baja de los ficheros sin cancelar deuda. ¿Has tenido o tienes préstamos y tarjetas? Cuenta con un profesional que revise tus condiciones. Infórmate si eres uno de los millones de afectados por cláusulas abusivas. Te informamos sin compromiso y llevamos a cabo cada una de tus reclamaciones de la forma más sencilla y sin inversión. Pues queridos amigos, queridas amigas, ya estamos de vuelta. Continuamos aquí en Me Encanta Jerez y vamos a por la segunda sección de la noche. Como todos ustedes saben, a nosotros nos gusta estar al tanto de las ofertas de ocio que hay en nuestra ciudad. Porque nosotros cuando salimos de aquí, salimos del plató, salimos de nuestro trabajo, pues como cualquier jerezano o jerezana, nos gusta disfrutar. Y nos gusta pasar el tiempo con la familia, con los amigos. Así que esta misma tarde nosotros nos hemos ido hasta Unión Cine Ciudad para conocer de la mano de nuestro amigo Manuel todas las novedades en la cartelera. Porque como ya saben ustedes, pasar el tiempo en el cine no solo es divertido y es un buen ratito que podemos echar, sino que además apoyamos a la cultura. Así que quédense porque les vamos a presentar todas las novedades de cara al verano. Queridos amigos, queridas amigas de Jerez Directo Televisión, como todos ustedes saben, nosotros nos apuntamos a un bombardeo y nos gusta estar todos los días por la calle, cotilleando, humeando y sobre todo poniéndonos al tanto de todas las ofertas de ocio que podemos encontrar en nuestra ciudad. Así que hoy nos hemos venido hasta Unión Cine Ciudad para ponernos un poquito al tanto de todos los estrenos que hay en cartelera y los que habrá a lo largo de este verano. Y nos acompaña nuestro amigo Manuel. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Manuel, lo hemos comentado justo antes de empezar. ¿Qué raro se hace estar en una sala de cine sin gente, sin público? Se hace muy extraño. Sí, sí, es una sensación bastante como que no es lo suyo, ¿no? Como que lo suyo es que haya gente, que haya movimiento, un poco de jaleo y demás, sí. Bueno, pero jaleo lo hemos hablado justo antes de empezar. Estáis teniendo porque la gente ahora con el quizá los fines de semana aprovechan para ir a la playa, pero entre semana pues vienen la familia con los niños, con los abuelos, con los padres a pasar el tiempo aquí y sobre todo a disfrutar de los estrenos, ¿no? ¿Qué estáis ahora tenéis en cartelera? Pues la verdad es que sí, la verdad que bastante jaleo también estamos teniendo nosotros, ¿no? Un mes, está siendo un verano, un mes bastante bueno. Afluencia de público, buenas películas y demás, demás españolas como la de Santiago Segura, de Padre 1, más que 1, 3, que ya ha alcanzado el millón de espectadores. Los Minions para los más pequeños, no tan pequeños, vienen muchas parejas también, un público de todas las edades. Thor también, un público así también muy variado, niños y demás. Y la verdad que esa es la tónica que estamos teniendo durante todo el verano, película para todas las edades, para todos los gustos y vamos, para hacer planes, fin de semana sí, fin de semana también. Y además, Manuel, ahora que estamos en plena ola de calor, yo creo que venir al cine es uno de esos planes que se agradece. Pues vienes aquí, te pones el aire acondicionado, te quitas de la calle y al final estás aquí, echas el ratito, echas la tarde, echas la noche, la hora a la que quieras venir. Y al final son planes alternativos que se disfrutan mucho. Pues la verdad es que sí, la verdad es que, vamos, es fresquito, es un plan que quedas con tus amigos, con tu pareja, con quien tú quieras. Vienes, echas el rato, luego comentas la peli, una hamburguesa, un refresco, lo que cada uno tome y comentas la película. Es un plan bastante bueno y además económico. Y háblanos un poquito, porque hemos comentado ya los estrenos, las películas que ya tenéis en cartelera, y háblanos un poquito de lo que viene por delante, porque se presenta un verano movidito, ¿no? Pues sí, muchas películas infantiles, como Super Mascota próximamente, Tadeo John, a final de agosto. También, vamos, película muchísima, After, la cuarta película para aquellos adolescentes que le gustan películas de romance, la cuarta de After, Amor infinito. Bullet Train, una película de acción de Brad Pitt. También tenemos de acción Memorias de un asesino, que la vi el otro día ahí. Y es acción, intriga, peliculón. Un poco más de miedo Men. O sea, que es un verano bastante completito, como que, vamos, a cierto tiempo que no teníamos. Una oferta bastante variada, que yo creo que denota un poco que la gente está volviéndonos a interesarse por el cine. Tuvimos, quizás hace unos años, una época que con el rollo de la piratería y tal, la gente no venía, a lo mejor, con tanta asiduidad. Pero últimamente parece que el tema de venir al cine se está volviendo a poner de moda, ¿no, Manuel? Pues sí, ya no también en la piratería, sino en el COVID, la gente está un poco más reticente, no quiere meterse en sitios cerrados, pero vamos, estoy completamente seguro. Y la verdad que invito a todo el mundo a venir. Cuéntanos también un poquito sobre, bueno, los precios, las tarifas, si tenéis algún día algunos descuentos especiales, esas promociones que son tan habituales. ¿Cómo te lo explico? Espérate, porque es algo que no se le pasa. Vamos a ver. Promociones y tal, como promociones, no tenemos. O sea, nuestra promoción son nuestros precios. Nuestros precios, de entrada un lunes, un martes, un jueves, te cuesta 4 euros. Un miércoles 3,90 y el fin de semana 5 euros. Más las palomitas que te pueden salir y se las compran al menú de taquilla. Te cuesta 4,50 el menú mediano. Te vienes un martes, que tampoco hay mucho movimiento, por 8,50 tienes tu entrada, tus palomitas. Yo creo que es un plan bastante bueno, que son nuestras ofertas. Tenemos también el segundo menú al 50%, comprado al mismo tamaño. Tenemos los menús de taquilla o por internet, que son mucho más baratos. Nuestras entradas como tal, los miércoles 3,90. Como te he dicho, los lunes, martes y jueves 4 euros, fin de semana 5. O sea, que son nuestros precios. No tenemos ofertas como tal, pero porque queremos que sea algo accesible a todo el mundo. Entonces estos son nuestros precios y vamos. Yo creo que esos precios, por echar aquí una tarde, porque tú al final vienes al cine y es que echas la tarde, porque te llevas aquí dos, tres horas, bastante asequibles. Yo creo que a la gente le tiene que entrar ganas de venir con esas tarifas. Y depende cuál sea la película, también un poco más, porque últimamente las películas son bastante largas. Pero vamos, tú dos horitas, dos horas y media, las he echas, y además fresquitos, luego las comenta. Yo me encanta ese plan. Y el romanticismo ese del cine. Porque es que además los cines, yo no sé qué es lo que tienen, Manuel, pero tienen una atmósfera muy especial. En cierto modo incluso nos recuerda cuando éramos pequeños, íbamos con nuestros padres. Y tiene ese romanticismo que tú bien comentas, que supone una experiencia muy especial venir. Pues sí, yo me acuerdo de que de chico venían a este cine. Y ahora estando aquí, todos los recuerdos que me vienen vienen por duplicado. Pero sí es verdad que es entrar, es el olor, es el ambiente, que todo está así recogido. Todo está muy, ¿sabes? Que no te lo puedo explicar. Muy compactado, ¿no? Muy en la misma atmósfera. Claro, que te recoge, que te encoge. Y es algo muy, vamos, que es algo que es súper bonito. Vamos, que los niños cuando vienen por primera vez, es que es su primera vez en el cine. Y los niños alucinando con todas las puertas, todas las salas. Y la verdad que es algo que ves lo que te gusta. Y si más en nuestros cines, pues más me encanta que los disfruten aquí. Sí, es que Manuel, yo creo que venir al cine es muy de película. Valga la doble metáfora, ¿no? Porque es un poco como que te metes ahí en esa atmósfera y ya cuando estás en la sala, sentado con la pantalla, ya es como, te va metiendo ahí el gusanillo en el cuerpo. Cuando estás esperando y se apagan las luces y empiezas, empiezas, empiezas. Cuando ya estás con mi medio paquete de palomita y tienes que salir a por otro. Pues sí, la verdad es que, vamos, es algo... El cine tiene algo que yo creo que solo tiene el cine. Y por muchas cosas que venga, por mucho COVID que venga, por mucha piratería que intenten. El cine es el cine por muchos motivos. Los planes, la atmósfera, el aura que tiene. El cine es el cine. Bueno, y Manuel, ya para ir concluyendo, para aquellos seguidores y seguidoras que quizás estén interesados en venir, ¿cómo pueden reservar o cómo pueden comprar su entrada? Vamos a hablar un poquito también de eso. Venga, pues yo recomiendo, porque yo prefiero tenerla anticipada, porque además puedes elegir perfecto el asiento por internet en nuestra página web, en cinesciudad.com, elige nuestro cine, multicine Jerez, la película que quieras ver, la hora. Además puedes comprar, como te he comentado, el menú un poco más económico. Seleccionas tu sitio, te llega un correo, con eso directamente recoges las palomitas, directamente entras, sin hacer cola. Por nuestra aplicación, también para iOS y Android, en CineCiudad, o, si es que quiera venir directamente a Taquilla, pasa por Taquilla un rato antes y puedes adquirir sus localidades. Estupendo, y ya para concluir, aunque yo creo que esto todos nuestros seguidores lo saben, ¿pero dónde os encontráis? Sí, pues estamos aquí, en donde estábamos antiguamente, en Antiguo Continente, en el Centro Comercial Carrefour Sur, y nada, aquí esperamos a todo el mundo que quiera venir con las manos abiertas. Pues Manuel, muchísimas gracias por recibirnos y vedándole al Play, que nosotros nos volvemos al plato. Venga, pues ahora mismo le doy. Pues queridos amigos, queridas amigas, ya lo saben todos ustedes, Unión CineCiudad, el espacio perfecto para disfrutar del verano en la mejor compañía. Bueno, pues ya han visto ustedes, eso era lo que nos contaba nuestro amigo Manuel de Unión CineCiudad. Un espacio en el que, como ya hemos dicho en el reportaje, se respira una atmósfera muy especial, porque ya saben ustedes que ir al cine es un momento de ilusión, es un momento que te entra ese gusanillo, esa sensación tan especial y que merece muchísimo la pena. Así que nosotros, a todos nuestros seguidores y seguidoras, les animamos a pasar ese tiempo libre, que tenemos ahora un poco más en verano, les animamos a pasarlo en el cine, invirtiendo en la cultura. Nos vamos a ir tan solo unos instantes, les vamos a dejar con unos consejos publicitarios, pero enseguida continuamos aquí en Me Encanta Jerez. ¡Refresca tu verano en la mejor compañía! En Heladería Cafetería Los Abuelos encontrarás una amplia carta de helados, pasteles y cafés. Además, contamos con un personal amable y profesional que te recibirá con los brazos abiertos. También disponemos de una amplia terraza en la que podrán disfrutar de la mejor compañía durante las tardes y noches de verano. Nuestra experiencia en el sector hostelero nos avala. No lo pienses más y ven a conocerlo. Heladería Cafetería Los Abuelos. Y endulza tu verano. En Frutas Cordero sabemos que la salud y el bienestar pasa por incluir en nuestras dietas las mejores frutas y verduras. Es por ello que desde siempre y diariamente seleccionamos lo mejor de la huerta para ofrecerte una calidad indiscutible y 100% garantizada. En Frutas Cordero ponemos a tu alcance la más selecta variedad de frutas y verduras frescas, de auténtico sabor y naturalidad. Además, somos especialistas en frutas de temporada. Frutas Cordero. El sabor de una buena salud. Casa Ruiz, restaurante y tapas. Seleccionamos productos de máxima calidad para elaborar nuestros platos y un amplio surtido de tapas variadas, carnes, pescados de la bahía, cocina tradicional innovadora y un sinfín de sugerencias para los paladares más exigentes. En Casa Ruiz sabemos lo que te gusta. Contamos con un salón de ensueño para todo tipo de celebraciones, reuniones familiares o de empresa. Además, disponemos de amplio espacio para el tapeo y terraza exterior, para que saborees la gastronomía por excelencia. Casa Ruiz, restaurante y tapas. MCB Doñana Energía. Soluciones a la medida de tu negocio y de particulares. Realizamos ofertas personalizadas. Ponemos a tu disposición productos específicos para tu actividad. Ofrecemos contratación dual unificada de la luz y el gas. Somos especialistas en instalación de placas fotovoltaicas y térmicas. MCB Doñana Energía. Contamos con un amplio servicio de mantenimiento eléctrico, de gas e instalaciones solares. Además, en MCB Doñana Energía conseguimos un importante ahorro en tu factura de la luz. Cafetería y cervecería El Capote. El auténtico barjerezano para dejarse sorprender por una amplia variedad de desayunos acompañados del mejor y más sabroso café. En El Capote podrá degustar una gran diversidad de tapas y raciones caseras elaborados al puro estilo tradicional. Cafetería y cervecería El Capote, donde la calidad está muy por encima de nuestros precios. Cafetería y cervecería El Capote. Un bar con mucho arte. Taller 4x4 Oteros Racen. Nos caracteriza el buen servicio y la fiabilidad, ya que somos un taller que contamos con un personal altamente cualificado a su disposición para todo lo que necesite. Trabajamos con los mejores distribuidores de piezas del mercado. Somos especialistas en reparación general, preparaciones extremas 4x4, puesta a punto, pre-ITV, homologaciones, estriberas, defensa delantera y trasera, snorkel, cabrestantes, no dudes en contactar con nosotros. Taller 4x4 Oteros Racen. En el corazón del centro de Jerez, Barla Plaza, le ofrecemos un desayuno de lo más variado y a su gusto, que además, si lo desea, podrá acompañar con chacinas, embutidos, tortilla de patatas o tortilla francesa, churros típicos, jerezanos, gofres, deliciosos pasteles, tostadas, sándwiches y el inconfundible chocolate casero valor. Barla Plaza, el sabor del centro, el sabor de Jerez. En Jerez, disfruta del centro con los sabores inigualables que te ofrece café y tapas Dieguito. Cada mañana, puedes degustar nuestros auténticos y variados desayunos. Y por las tardes, nuestras espectaculares meriendas con gofres, tres con Nutella, café freír, smoothies, batidos helados, porciones de tarta y una amplia variedad de productos acompañados por nuestro auténtico y exquisito café. Café y tapas Dieguito también le ofrece una amplia carta de tapas tradicionales y de máxima calidad. Contamos con amplia y agradable terraza exterior y un extraordinario servicio para atenderles como usted se merece. Café y tapas Dieguito. Pues queridos amigos, queridas amigas, ya estamos de vuelta, continuamos aquí en Jerez Directo Televisión, en nuestro espacio Me Encanta Jerez y vamos con el siguiente reportaje de la noche, porque esta misma mañana nos hemos desplazado hasta el Colegio de la Unión para conocer de primera mano cómo es el día a día de nuestros amigos de la Orquesta Álvarez de Iveder, una orquesta que fue fundada en nuestra ciudad en 1998 y que desde entonces ha recibido numerosos premios y galardones por su trayectoria. Así que no se vayan porque les dejamos con este reportaje. Pues queridos amigos, queridas amigas de Jerez Directo, lo dicho, nos encontramos en el CEIP La Unión y nos hemos desplazado hasta aquí para visitar a nuestros amigos de la Orquesta Álvarez de Iveder y nos acompaña nuestra... Bueno, antes de presentarte, es que hemos estado hablando de tantas cosas aquí fuera, aquí fuera, la orquesta como tal, ¿cómo se estructura? Bueno, la Orquesta Álvarez de Iveder se inicia en el año 98 a instancia o como motivación de Archil Poscua, que es viola de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que quiso crear una orquesta de cámaras en Jerez. Y en este tiempo que os digo, en el año 98, pues empezamos en los conservatorios y escuelas de música a buscar jóvenes estudiantes de distintos instrumentos para formar esa orquesta de cámaras, que con el tiempo y con los años pues ha ido creciendo, ya no es tan joven, ya es una orquesta de mayores, de profesionales, licenciados, ya no es de cámaras, ya es una orquesta sinfónica y ya se rige por términos laborales como una orquesta profesional. Pero eso ha sido a lo largo de 24 años y pico que hemos estado trabajando lo mismo Archil que la Junta Directiva de la Asociación de la que yo soy presidenta y por supuesto todos y cada uno de los músicos, que son muchos, los que han ido pasando por ahí. Unos que estaban estudiando y se han reafirmado en sus carreras y se han licenciado y viven profesionalmente de la música y otros que después pues han tenido otras inclinaciones laborales y han estudiado otras cosas. Es que, para que lo sepan todos nuestros amigos, justo antes de entrar, Magdalena, hemos estado aquí nosotros teniendo una charla, conversando un poco porque es que la música es muy amplia y da para hablar de muchísimas cosas y más en el caso de una institución, de una orquesta tan consolidada y tan reputada, ¿no? Como es la Orquesta Álvaro Viveder. Pues fíjate que esto fue de total y de iniciativa ciudadana partiendo total y absolutamente de cero. Empezamos, vamos a ver, hacer la comida con los ingredientes que tengamos y después a ver qué es lo que sale, pero desde luego, si tú le echas ilusión, le echas trabajo, le echas constancia, le echas responsabilidad, pues el paso de los años eso tiene que dar sus frutos, necesariamente, y así lo tenemos. Aquí solamente hay algunos, pero la Orquesta Álvaro Viveder tiene nueve premios que unos son autonómicos, otros son nacionales y otros son internacionales. Y esto de iniciativa privada, sin que haya ninguna institución pública detrás apoyando, como tienen las orquestas oficiales, que en Andalucía son cuatro, pues esto tiene su dificultad para llevarlo adelante. y se ha conseguido pues con mucha voluntad y con mucho trabajo por parte de todos, por supuesto. Bueno, pero Magdalena, lo importante es que casi 25 años después seguís aquí al pie del cañón y seguís formando a jóvenes como a los que vamos a ver ahora cuando vayamos a la sala de ensayo para que vayan dando sus primeros pasos en el mundo de la música. Exactamente. Lo que la Orquesta Viveder empezó en el año 98 y al cabo de los 24 años está consolidada como una orquesta ya con músicos de niveles profesionales. Después, al cabo del tiempo, de los años, hemos vuelto como a repetir la historia y tenemos lo que es la joven Camerata Jerezana que lleva una plantilla de estudiantes. Son jóvenes de distintas edades que están estudiando. Entonces, no es lo mismo como en el fútbol. Unos son los juveniles y otros son los titulares ya mayores. Pero estos jóvenes estudiantes de música de la joven Camerata tienen la ilusión y tienen la meta por delante de que si siguen firmes en sus estudios, antes o después van a formar parte de la orquesta profesional y van a tener un trabajo remunerado y, por supuesto, cotizado y demás. Hay que hacerlo con vistas al estudio, al esfuerzo y a la constancia. Porque la constancia en el mundo de la música yo creo que es un pilar fundamental para que los éxitos al final acaben llegando. Totalmente. Ni te puedes tirar la toalla a la primera de cambio ni te puedes decir estoy ya he llegado al tope de la gloria ni muchísimo menos. La música es el día a día, el día a día, con sus altos y con sus bajos. Entonces, la constancia de permanecer ahí fiel y firme con el convencimiento que tú tengas de que ese proyecto que estás haciendo es una cosa útil, buena para la sociedad, para la cultura, para los músicos. Y, Magdalena, aunque luego hablaremos con el director José Colomé sobre ese proyecto que tenéis ahí en temano, avánzanos un poquito porque mañana, mañana mismo, tenéis una actuación aquí en Jerez, ¿no? Mañana tenemos a las 9 una actuación en Los Claustros. Es una actuación específica diferente de todas las demás. Porque nosotros tenemos los conciertos y la programación para la orquesta Beisveder profesional y hay otros conciertos y otra programación para la joven camerata de estudiantes. Son dos entidades distintas con programaciones distintas. Pero esto de Eurochertri, que lleva 33 años funcionando y nosotros llevamos 16 años perteneciendo y participando. Ya se dice pronto, ¿eh? 16 años, desde el 2006. Para este concierto y para esta gira que vamos a hacer por Francia, pues la plantilla es una plantilla específica para este evento y no para otros. En este evento de Eurochertri hay componentes de la Álvarez Beisveder, profesionales. Hay componentes de la joven camerata, estudiantes. Hay otros componentes de la orquesta de cámara de Sevilla que también la ha creado Archil Pozcoa, nuestro fundador. Y hay otros músicos por independiente que se unen a esta plantilla para específicamente este fin. Cuando termine este festival a mediados de agosto esa plantilla ya estará cada uno clasificado donde le corresponde. Pues Magdalena, si te parece nos vamos a ir nosotros para allá y vamos a ver un poquito de ese ensayo, ¿no? Exactamente. A tomar nota del trabajo que se hace. Pues queridos amigos, acompáñennos que vamos para adentro. Bueno, pues queridos amigos, después de esta pincelada del ensayo que se está celebrando aquí y en estos instantes vamos a hablar con el director de la orquesta, José Colomés José. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros a pesar de que vamos siempre con el tiempo, ¿verdad? Muy justo todos. Bueno, cuéntanos cómo es la responsabilidad de llevar adelante un proyecto de estas características tan bonito, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, pues imagínate primero la responsabilidad de elegir cualquier orquesta siempre salta. Si además le sumas que esta orquesta lleva 16 años acudiendo al festival de manera ininterrumpida y, bueno, confían en mí, ¿no? Para poder llevar el máximo nivel posible a estos jóvenes musicalmente, pues la verdad que es una responsabilidad enorme, pero como tocan tan bien, la verdad que también es muy satisfactorio. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo se están portando? Porque vemos que son chavales que a priori, bueno, en estas edades suelen distraerse mucho, pero luego vienen aquí con su instrumento y se concentran, ¿no? Cuando tocan, sí. Tocan muy bonito. Cuando paramos, hacemos una pausa, charlan demasiado. Se forma el gallinero, ¿no? Claro que se forma el gallinero, ¿no? Y además uno piensa que ahora en esta época tanta tecnología, tanto móvil y demás, ¿se pegan a los teléfonos? Estos gentes no, porque tienen los instrumentos en la mano, lo que hacen es que hablan mucho, ¿sabes? Bueno, pero son gajes del oficio, ¿no? Al fin y al cabo. Si todo fuera eso, ¿no? Bueno, y cuéntanos un poco qué piezas estáis preparando de cara a este evento. Pues mira, siempre llevamos música de Beybeder cuando es posible para... Hombre, llamamos el nombre de la orquesta. Siempre es embajador nuestro, ¿no? Además, él tiene vinculación francesa por apellido. Él venía de Francia. Entonces, siempre llevamos... A mí me gusta poner Mozart y Beethoven, que es como el ABC de la educación musical orquestal. Siempre llevamos una abertura de Mozart, una pieza de Beethoven en este caso. Llevamos dos marchas de Beybeder, que es Cristo de la Inspiración y de Samparo, que además la hemos grabado recientemente con la orquesta profesional, ¿no? Beybeder. Y también llevamos dos piezas de concierto muy importantes que la tocan dos hermanos, ¿no? Los hermanos González Papier, que es Cristóbal, que toca, que ellos tenemos, toca el violonchelo, que toca el Haydn, concierto para el cello de Haydn, fantástico. Y luego su hermana, Odile, toca el concierto de Mendelssohn, que también lo toca estupendamente. Y luego culminamos con una obra de estreno que se llama Camino Jacobeo, la compositora Violeta Romero. Y el final del concierto, pues siempre buscamos que sea algo diferente a todas las orquestas, como a nivel internacional, que deambulan por allí, que es la danza número 3 de Joaquín Turina, que es la danza fantástica número 3 y es un sabor andaluz, con mucho flamenqueo y eso es también el sello de identidad de la orquesta. Y bueno, ¿cómo es el proceso de ensayar una pieza desde cero? ¿Va a ir por instrumentos? ¿Es muy complejo? Imaginamos que sí, ¿no? Bueno, es laborioso porque siempre exige primero el trabajo de estudio en casa. Por ejemplo, en mi casa, tengo que ponerme con las partituras a estudiar las partituras, ver dónde van a encontrar los problemas. Yo tengo como el mapa y voy formando luego el puzzle y ellos tienen que mirar su pasaje, cada uno tiene su parte individual y yo tengo que juntarlas todas. Luego vienen los ensayos, que con este calor te puedes imaginar. Desde luego que no es agradable, ¿no? No, porque además están tocando el movimiento, los vientos soplan, hace calor. Entonces, yo les invito para que no pasen calor, que toquen rápido y bien. Es lo más fácil, ¿no? Claro, claro. Y esa es la parte más dura, que son los ensayos y luego llegan los conciertos, que es el disfrute, la muestra del trabajo hecho, lo que hacemos aquí luego lo ponemos en práctica en Francia, ponemos también el miércoles en los claustros. Mañana mismo, ¿no? Mañana. Entonces, ahí es nuestro pistoletazo de salida y a partir de ahí ya no hay más ensayos, que es ahora el disfrute de poner nuestro programa en movimiento y luego sí que en Francia que hacemos los ensayos de la orquesta internacional, nos juntamos todos los músicos, pero eso ya es otro repertorio. Yo te digo, es estudio individual, intelectual, por una parte, la práctica de los ensayos, que es la más dura, luego los conciertos, que si está bien trabajado, se disfruta. Ya ahí a disfrutar que es lo importante, ¿no? Sí, además es muy divertido porque hay mucha complicidad, porque ocurren cosas. Por ejemplo, al aire libre, puede haber viento. Hubo un músico que un año, estaba contando antes, aparecieron unos mosquitos y no lo dejaban en paz, ¿sabes? Otro que se le olvidaron los zapatos para conocer las cosas de la juventud. Lo que pasa, lo que pasa. Entonces, disimulando un poco. No pocas veces, esta orquesta ha tocado con pajaritas, no pocas veces he tenido que hacer pajaritas con papel y ponérselas en el cuello, todo lo que te cuente, es poco. Entonces, tiene su componente no solamente musical, sino de lo que es en vivo, ¿no? Es divertido, esa complicidad que se crea. Bueno, pues José, no te vamos a entretener más, que tenemos aquí a los chicos esperando y os dejamos que sigáis ensayando. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Pues nada, gracias a ustedes y muchísima suerte con este proyecto. Gracias. Pues queridos amigos, nosotros les dejamos a ellos que sigan trabajando tranquilamente y nos vamos de vuelta a plató. ¡Gracias! 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 Nuestra seña de identidad es la calidad y la higiene Recuerda, Churrería Isaac Benítez El sabor más inconfundible, natural y tradicional ¡Gracias! ¡Gracias! Restaurante Casa Pepa El restaurante de toda la vida Cocina tradicional y casera para degustar en nuestro local o domicilio Ya son cerca de 40 años a tu servicio y estamos encantados de seguir a tu lado Descubre nuestra extensa carta, nuestros menús del día y una amplísima variedad de tapas Olvídate de cocinar y ya sabes, ¡que cocine la Pepa! Siéntete en casa como cuando visitas el Alcaza Como cuando vas de tapas con los amigos o familiares En casa como cuando paseas por Plaza del Arenal o cuando te pierdes por una calle cualquiera de Jerez Siéntete en casa como te sientes en tu mercado de abastos Como en el tabanco de siempre o en una de nuestras bodegas Porque no hay nada tan grande como sentirse en casa cuando tu casa es Jerez Inmobiliaria en casa Para que te sientas como en casa Servicar, único taller en la provincia de Cádiz Especialista en limpieza de filtros, partículas y catalizadores de turismo Furgonetas, camiones y agrícolas En Servicar garantizamos una limpieza del 99% Contamos con la última tecnología para ofrecerles este servicio innovador Además, en Servicar somos mecánicos con servicio de mantenimiento integral de su vehículo Diagnosis, lavadero manual, reparación y cargas de aire acondicionado Si busca seriedad, compromiso, calidad y buen precio Servicar será su taller de confianza Estamos en Polígono Industrial IVA Avenida de los empresarios 8 en Jerez Teléfono 658-158-699-956-105-848 Servicar, cuidamos de su vehículo ¿Cansado de tu vieja bañera? En Ducha Más encontrarás la solución Sabemos cómo ponértelo fácil Apuesta por el cambio y anímate a renovar tu bañera por plato de ducha en menos de 24 horas con Ducha Más Si estás pensando en hacer una reforma en tu cuarto de baño Podemos asesorarte con la elección de los elementos conforme a tu espacio, presupuesto y estilo Además, ofrecemos financiación exclusiva para cada cliente Ven a Ducha Más y apuesta por el cambio En Estanterías Jerez tenemos todo lo que necesita para su negocio Estanterías de paletización, entre plantas, taquillas de personal Estanterías de ángulo ranurado, de gama blanca para supermercados Fruterías o ferreterías, mostradores Contamos con amplia variedad de mobiliario de oficina en mesas Mesas de juntas, armarios, archivadores, sillas y sillones Le ofrecemos asesoramiento personalizado Estanterías Jerez, Más de 30 años de experiencia Pues amigos, amigas, una noche más toca ponerle fin a este espacio, a este programa Me encanta Jerez Esperamos, como siempre les decimos, que hayan disfrutado con nosotros En este pequeño programa con el que nuestra intención es llevarles a todos ustedes la máxima actualidad Y para que conozcan, pues bueno, esos entresijos de nuestra ciudad Esas cosas que a veces pasan desapercibidas Pero que también sirven para seguir construyendo un Jerez más grande Nosotros nos vamos a despedir Les vemos el próximo jueves a la misma hora Aquí en Jerez Directo Televisión Y les deseamos que tengan una buena semana Que pasen buena noche ¡Suscríbete al canal!